A ver, dijimos que íbamos a hacer una receta de un budín energético. ¿Qué tiene? Y además le vamos a poner mucha onda, porque tiene muchos ingredientes. Como ven, no los tenemos separados. La parte de los secos, tenemos acá, tenemos harina integral y también tenemos acá un poquito de avena. Después tenemos también azúcar, obviamente, y un poquito de bicarbonato de sodio, como para darle un poquito también de esponjosidad. Es muy fit este budín. Es muy, muy fit, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener energía. Estamos a viernes, tenemos una semana en la cual a lo mejor nos cansamos mucho. Vamos a ponerle toda la energía. Sí, fit. Fit, exacto. Mirá qué pino. Vos corres muchísimo, además. Entrenas mucho también. Fit es mi segundo nombre, Leandro Fit Leónis. Leandro Fit Leónis. Muy bien. Fit Leónis. Bueno, la verdad, una envidia a lo que corre este muchacho, porque vos le das 10 kilómetros. No, más, tú le parezco. Como rengo a la muleta. No sabía que eras runner. Verá que yo corro, pero no alcanzo al chino. No, pero mirá. A ver, ¿cómo vamos a arrancar? Esta banana se te pasó, Rodrigo. No, no, no. Justamente eso es algo que tenés que hacer vos en tu casa. ¿Cómo? Vas a elegir primero y principal, vas a elegir tres bananas. La que te tira el verduluro y te dice, ¿quiere banana para licuado? Claro, esa misma, esa misma. Esa misma la que te convenes. Si me la vas a vender. Ahora, ahora, vos cuando vayas a la verduluría no vas a encontrar una banana así. Así no te la venden, ¿no? Si no tenés esa que el verduluro te vende más barata porque es para licuado, lo que vas a hacer es llevar las bananas que vos tenés, las vas a llevar al horno hasta que las veas negras. ¿Y así quedan? Quedan así, quedan bien, bien negras. Quedan como para poder usarlas y poder... Ah, pero adentro están bien, como blanditas, pero bien. ¿Cuánto tiempo de horno más o menos, Rodrigo? ¿Para qué pasa eso? Esto la vas a dar, no sé, aproximadamente unos 10 minutitos de horno. Vos vas a ver lo que vas a... No están calientes, no se preocupen porque ya están frías en realidad, ¿no? Muy bien. El horno bien, bien caliente como para que se cocinen un poco y queden bien blanditas y al mismo tiempo van a quedar más dulzonas. Claro. Es mucho mejor para poder preparar esto. Ah, se concentra todo su sabor. Entonces, tenemos ahí, tenemos ahí las bananas. Lo que vamos a hacer es pisarlas. Vas a hacer un purecito con esta banana. Y vamos a empezar a agregarle primero y principal lo líquido, la parte líquida. ¿Te ayudas a que te vayas tirando? Perfecto. Ah, dale, dale. ¿Qué tenemos para los líquidos? Tenemos huevos. Sí. Le vamos a poner también yogur. Ah, rico. Y le vamos a poner un poco de miel y esencia de vainilla. Tira los huevitos. Entonces, tiramos los huevos ahí, dos huevos dijimos acá, para poder tener proteína. Porque dijimos que este es, ¿qué cosa? Es un budín energético. O sea, ¿es un budín energético y es un budín permitido? Si yo, ponele que soy una chica fit, que no es el caso, ¿puedo como una meriendita con este budín y después me voy al gimnasio? Exactamente. Una porción. Claro, pero una cosa es energético y otra cosa es hacer dieta. Esto no es para dieta. Este budín es para poder tener energía si entrenás. No, claro. Y si no entrenás también, porque yo para venir a Morphi necesito tener energía. Obviamente. Para poder afrontar un día difícil, un día que sea largo, lo que vas a hacer es comer al principio, o sea, a la mañana te comes una o dos rodajitas de este y ya vas a estar bien. Ay, qué bueno. Porque te da toda, toda la energía. Entonces, dijimos que le pusimos banana, que le vamos a poner un poquito de huevo. Le vamos a poner también un poquito de esencia de vainilla. Ahí, para darle sabor. Esta es la parte del sabor. Para darle humedad y también un poco de sabor, le vamos a poner una buena cucharada de miel y le vamos a poner también, dijimos, yogur. Yogur, en este caso, yogur neutro. No le pongamos un yogur que tenga sabor. Para tres bananas, un pote de yogur de 100 gramos. Exactamente. Está todo bien en este budín. O sea, es todo sano, es todo saludable. Saludable es. Ahora lo que tengo que te dar es mucha energía, mucha proteína. Vas a tener, bueno, también hidratos de carbono, en el cual los vas a consumir en el momento, como la banana. Y también vas a tener hidratos de carbono de digestión lenta, como por ejemplo tenemos la avena y también tenemos el, acá tenemos harina integral. Como para poder tener energía durante todo el hidratamiento. O sea, está bueno también para los chicos que llevan al colegio, de última casera, hablamos el día con Romy, ¿no? Le vas a hacer, haces un budín de este, lo partís en cositos. Claro. Lo podés frisar. Porción, sí. Rico, sano y nutritivo para los más chicos de casa. Exactamente. Con la energía que tiene mi hija. O sea, si lo doy este budín, lo tengo saltando en la cabeza. Eso también, ¿no? Tres de la mañana los nenes siguen así. Sí, siguen saltando como los cocinos. Bueno, no. Cubre el budín del tío, salte. Es energético. No sé si para los chicos dale un poquitito menos, por la duda. Ahora vamos a, dijimos, la parte de los líquidos ya están como para los medados. Ya están, los huevos. Ahora, le vamos a poner azúcar, la parte seco. Le ponemos azúcar. Le ponemos también avena. Avena me encanta. Avena, 50 gramos. La avena fina. Avena, sí, exactamente. Lo que podés hacer, si no te gusta encontrar los pedacitos de avena, lo podés licuar. Ah, pero es la instantánea, la que viene en la cajita, sí. Eso te sirve también. Sí, 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 exactamente. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? La que vas a hacer es licuarlo si lo querés un poquito más fino. Entonces vamos a poner esa. Y le vamos a poner también, acá, harina integral, dijimos. 260 gramos. Perfecto. Y para darle un poco de esponjosidad, que habíamos dicho que le vamos a poner, un poco de bicarbonato de sodio. Una cucharadita. ¿Eso es como el polvo de horno? Polvo para hornear. Hace el efecto similar. No es lo mismo, pero hace el efecto similar. La idea es esa. Para mí que el chino estudió antes de venir a morcir. Y no, estuve de familia frente a frente también. Ah, eso. De cocina sabe el chino. Y después lo del huevo, me puse a estudiar como loca. Ayer me comí un gaste terrible. Ayer, no sabés, estábamos haciendo una receta que no iba al horno. El chino dijo, pongamos un huevo para ligar. Y era un tiranizuelado. Y Chantal y Santiago. Ah, se indignaron. Los fundamentalistas y los ortodoxos de la cocina. Anda. Ya lo voy a agarrar. ¿Sabés qué? Me voy a ir a la parrilla y te voy a agarrar a vos, pelado, cabeza, rodilla. ¿Cómo? ¿Qué dijo? A ver, a ver. Acá hay que mezclar un poquito. Sí, bueno, tenés que mezclar un poquito. Nosotros tenemos, Chinito, unos consejitos. Lo dije, perdón, ¿lo dije eso al aire recién o lo pensé? Sí, lo dijiste. Lo de pelado, cabeza, rodilla, amigo. Bueno, a ver, entonces ya pusimos todo lo que sería, lo que dijimos. La parte de la humedad, la parte de los secos, que le va a dar estructura. Y ahora le vamos a poner también sabor, dijimos. Muy bien. Banana. ¡Sabor! Banana. Ponerle coco, por ejemplo. Oh, me encanta el coco. Un poquito, perdón, perdón. Ahí está. ¿Te gusta el coco así? Tranquilo. Es riquísimo. Un besito de coco. Es riquísimo. Sí, para poner el coco no se complica. Ahora para silbar, esta barba para silbar. Ahora ponete, llenate, llenate, llenate de coco y silbar. Tiene este budín, banana, tiene harina integral, tiene avena, huevos, un poco de ciencia de vainilla, miel. Y le vamos a poner también, ahora para darle un poco de azúcar natural, un poco también de dulce y que tenga un poco de fibra, que ya tiene bastante fibra en realidad, le vamos a agregar también pasas de uva. Ay, 100 gramos de pasas, mirá. Ahí, pasas de uva. Sin semillas mejor. Y también, las pasas de uva así como las compras, así ya están perfectas. Sí, pero a veces te vienen con semillas, tiene razón. Sí, pero no, ponelas enteras, está bueno, todo, ponelas enteras, no pasa nada. La semilla también tiene... Toda, ahí, hay mucha fibra, mucha fibra vamos a poner. Hablamos de fibra también y un poco más de proteína también. ¿Qué tal lo que vamos a poner acá es? Que sea un gifán después de este budín. A ver, dijimos que íbamos a hacer un budín energético. ¿Tú atrevías sin dormir con eso? Un budín con toda la energía. Le vamos a poner almendras, almendras que acá lo que hicimos es triturar. ¡Alto budín, eh! No, no, es un budín tremendo esto. A ver, no va a ser el típico budín, cuando vos lo veas, del de banana, viste, que está muy húmedo, que medio como que se desarma. Este no, más secón con la fibra. Claro, va a ser un poquitito, apenas un poquito, va a ser húmedo, pero va a ser más sostenido. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos poniendo un montón de fibra, un montón de ingredientes como para que quede perfecto y que te quede bien, bien energético. Y ahora dijimos, un poquito más de sabor también, le ponemos un poquitito de canela. ¡Uy, qué rico! Unas dos cucharadas de canela te va a dar, a ver, banana, coco, canela, pásame uva. Bien, la combinación. Es una combinación que no puede fallar. No falla, ¿eh? Hago la canela. ¡Oh, y esto está buenísimo, eh! ¡Ay, qué rico! Es realmente un budín que no solamente es rico, porque yo te dijiste, a veces cuando uno quiere ser fit y se tiene que alimentar, como que medio como que comes medio sin sabor o como que no tienes mucha onda. Claro, claro. Le podés dar onda y poder comer sano. O sea, este machote nos va a ir trayendo todas las recetas fit, pero ricas. Exactamente, que tengan sabor y que realmente te den ganas de comer. O sea, no solamente digas, me estoy cuidando, sino que además estás disfrutando de... No puedes porcionar y frisar sin problemas. Obviamente que sí, esto sí. O sea, si vivís solo, te guardás un dos por día... Exactamente, ahí bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ponerlo? En una budinera en la cual le pusimos manteca y le pusimos un poquito de harina integral. ¿Viste? Ahí estaba oscurito, no estaba blanco. Claro. Bueno, aprovechamos que usamos harina integral y le ponemos también a la budinera, le ponemos lo mismo. Y nos ayudamos para poder separarlo bien, nos ayudamos con un poquito de papel manteca como para poder sacarlo al momento de sacarlo del horno. Excelente. Lo vamos a usar un poquito, lo vamos a lijar bien y lo vamos a llevar a un horno que esté precalentado aproximadamente unos 160, 180, tiene que ser bajito, porque esto va a ser grande y nosotros tenemos que que se cocine bien sin que se queme. Ah, ok. Unos 160, 180 grados, entre 45 minutos y 50, 55 minutos. Ok. Lo vas a pinchar y vas a ver, vas a ver que no tiene que salir húmedo.